Hoy es un día especial, se está conmemorando por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón el Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y por esa razón acá en el Polideportivo de San Isidro del General se organizaron una serie de actividades de una forma muy particular quisieron resaltar a la mujer hoy que se quisiera y no tanto hablar de todos esos sufrimientos que han pasado precisamente acá quería mostrarles este árbol hermoso lleno de mensajes de todas estas damas hermosas que están participando en esta actividad y les vamos a dar lecturas a algunos como por ejemplo este que ustedes pueden observar dice, espero en este año que viene sea de mucha prosperidad y no pasar necesidades en este año nuevo otro por acá, convivir por amor y paz por un mundo mejor sin violencia aparte de los mensajitos bonitos que pues dejan estas mujeres acá tenemos otro, la importancia del amor propio recordar que transmitimos lo que somos, bendiciones este más por acá, acá que lo podemos leer dice me siento muy feliz de esta actividad para con nosotras las mujeres feliz navidad y año nuevo y vean ustedes, está este arbolito pero repleto, hermosísimo de estos bellos mensajes que han dejado estas mujeres participantes en esta oportunidad pero nosotros conversamos también con ellas las participantes, las protagonistas de esta muy bonita actividad y aquí escuchamos algunas de sus impresiones bueno ya es que eso se trata, hablar de todo un poco, verdad y que bueno que hay quien los, como les digo yo quien ponga a las personas activas, verdad a que hay una cosa de esas, verdad y hay que poner manos duras en la persona y luego nosotros como adulto mayor a disfrutar de esta fiesta y darle gracias a Dios a las personas que se preocupan por la persona adulta mayor yo sufrí mucho eso y nunca quisiera recordar porque me da tristeza yo vivo un presente, no un pasado yo fui muy agredida pero el día se llegó que yo desperté y todo lo deshice y vivo un presente, vivo muy feliz y agradecida con Dios porque me dio sabiduría para valorarme yo eso es lo más importante eso es lo más importante hay uno, la vida es una escuela y hay que sufrir para saber uno como tiene que actuar y como tiene que defenderse y yo le aconsejo a cualquiera no se dejen a tiempo pongan mano en esos hombres que hacen así la vida imposible a uno está bonita la actividad que da la municipalidad y las leyes de hoy en día son muy bonitas un día como hoy tomaron la decisión de no ver tanto el sufrimiento sino a aprender a valorarlo exactamente a aprender a valorar todo lo que se ha vivido uno y las nuevas leyes me parece muy bonito y me parece bien que muchas mujeres estén disfrutando de esta actividad más que es una es como una enseñanza así y no a la violencia contra las mujeres y ya saben si ven alguno de estos casos obvio al 911 y nada nada de quedarse callado y es que alrededor de 500 mujeres fueron convocadas hoy a esta actividad donde se chinearon de lo mejor recibieron masajes importantes en el cuerpo les aplancharon el pelo se lo cuidaron recibieron tratamientos para su rostro las manitas las maquillaron disfrutaron de comida de talleres igualmente hicieron artesanías manualidades pintaron hasta una pancarta que posteriormente se espera ubicar al frente de la municipalidad de Pérez de León compartieron refrigerios almuerzos bailaron bueno en fin fue una actividad que la municipalidad organizó para el disfrute de estas mujeres en este día no hablar tanto de la violencia sino hablar más bien de la importancia que tienen ellas en la historia escuchemos acá lo que dijo la vicealcaldesa Rosibel Ramos con respecto a la misma hoy es un día este día internacional de eliminación de la violencia en las niñas en las mujeres pues la forma de conmemorarlo la mejor forma de conmemorarlo es siendo felices nosotros no tenemos que venir a escuchar testimonios porque nosotros los testimonios los vivimos todos los días Carmen yo creo que en este no hay no hay una mujer que de una u otra forma en algún momento haya vivido algún tipo de violencia o psicológica violencia política acoso sexual violencia psicológica violencia física en alguna siempre o hay algunas que la viven todos los días o algunas lo hemos vivido porque porque yo les recordaba algunos pasajes de mi vida ahora temprano y les decía que entonces hoy es un día para agradecerle a todas esas mujeres regidoras diputadas lideresas dirigentes que lucharon en sus momentos que siguen luchando para que nosotros tengamos esas leyes esas buenas leyes que nosotros tengamos ese respaldo jurídico para que nosotros podamos caminar un poquito más seguras ¿verdad? por la vida por el mundo ¿verdad? entonces es importantísimo que una forma era venga chinémonos conmemoremos este día siendo felices no recordando lo que o no escuchando lo que viene la compañera la vecina la compañera de trabajo la vecina la sobrina la tía a contarnos todos los días entonces el ser felices significó masajitos arreglenme las manos hágame los pies defensa personal una limpieza la cara hagamos zumba almorcemos juntas lo más importante de esta actividad sabe que es viera como se conocen ellas porque hay representaciones de todos los grupos de mujeres del cantón no pudimos traerlas a todas pero hay representación entonces ellas se conocen y después se visitan en este momento tenemos 500 mujeres así que de una manera muy diferente a como se ha venido celebrando el día de la erradicación de la violencia contra la mujer pues el municipio quiso hacer esto hoy dales un día especial a todas ellas para que se valoren más para que sepan lo importante que son o que somos en estas fechas y que salgan adelante con el apoyo de las diferentes instituciones en cámaras Alan Cascante un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias